El fiscal que está liderando esta función en el cantón comenta que pidió prisión preventiva para sujeto que intentó robar en un local comercial, al no lograrlo disparó en contra de uno de los empleados. En horas de la mañana del 12 de septiembre dos tipos ingresaron haciéndose pasar como clientes a un local comercial en pleno centro del cantón Daule. Para minutos después, intentar robar las pertenencias de los presentes, pero no lo lograron y en su huida, uno de ellos disparó en contra de la humedad de uno de los empleados para salir en precipitada carrera del sitio, pero uno de los antisociales fue capturado por personal de la Policía Nacional, por quien el fiscal pidió prisión preventiva. Ya se regresó la audiencia el día de ayer en la unidad judicial penal, a pedido de la fiscalía se ha dictado prisión preventiva en contra de este sujeto en una instrucción fiscal que tendrá un plazo de duración de 30 días. El fiscal mencionó que el aprendido no tiene antecedentes penales y que tampoco sería alguien que reside dentro del cantón. No, no tiene antecedentes, es su primera detención. Lo que sí llama mucho la atención a la fiscalía es que el delito estaba migrando. Los delitos no se cometen por aquí por sujetos residentes, es muy poco los delitos que se cometen por sujetos residentes aquí en Daule o zonas aledañas. Estamos viendo que se trasladan desde Guayaquil estos sujetos para cometer sus fechorías aquí en Daule. Al parecer Guayaquil está muy congestionado en cuanto al control policial y se están trasladando a ciudades pequeñas como la ciudad de Daule, donde pronto pensarán ellos que no hay el control policial, pero dada la efectiva acción de la policía, valiéndose de las cámaras que han instalado el municipio del cantón, lograron aprender a este sujeto con el arma de fuego. También comentó que hace falta mayor presencia de uniformados de la Policía Nacional en este distrito. Yo sí creería que a la policía le faltan más elementos, mayor apoyo, porque tienen el apoyo del municipio en cuanto a las cámaras. Las cámaras ayudaron mucho esta vez, porque a través del operador de cámaras del municipio se logró establecer el hecho y se logró establecer el sitio o la ruta de fuga, lo que permitió la captura de este sujeto. Con cámara Starly Merchan informó para Canal Noticias Douglas Corozo. Algo preocupante que mencionó el abogado, el fiscal de acá del cantón Daule es que estarían migrando o estarían llegando personas de otras ciudades a cometer actos delictivos, como ya veíamos que estos dos sujetos no son del cantón, son foráneos, son extranjeros, por así decirlo, viven en otras ciudades y ven a Daule como un lugar de camello, entre comillas, para ejecutar sus actividades ilícitas. Pero qué bueno que la rápida acción de la policía, por lo menos a uno de estos, logró capturar y ahora el juez puso en consideración o aceptó la petición de prisión preventiva para este sujeto, que de seguro estará guardadito un buen tiempo. Así es, de esta manera la justicia se está dando a conocer y están, como se dice, elaborando para que esta situación sea más clara que el agua. Son las 20 con 4 minutos. Eso es lo que se requiere, ese trabajo mancomunado para que exista esa percepción de seguridad y de confianza en la justicia, porque si estamos viendo que la policía captura a delincuentes, se los pone a orden de las autoridades y salen más rápido que inmediatamente, ahí es el flaqueo que existe en la ciudadanía que no cree en la justicia. Pero si hay este tipo de cosas, la gente piensa de otra manera. Qué bueno que se haya hecho así. Así es, esperemos que los trabajos continúen de la mejor manera por el bienestar y seguridad que muchos solicitan, lo piden a grito en el país entero, especialmente aquí en Daule. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!